Javier Mauricio Cepeda es mi padre que tiene 52 años de edad. Mi padre es todo para mí porque por él soy lo que soy ahora. Es nacido en Mainero, Tamaulipas y migró a los Estados Unidos cuando solo era un adolescente para poder ayudar a su padre, ya que a los 12 años él había perdido a su madre. El verano en junio de 2011, a la semana de regresar de Villagran, Tamaulipas, a Sebastián Tejas de las vacaciones, mi padre se quejaba de un dolor de cabeza. Mi padre es un hombre bien socarrón que sus respuestas siempre es no antes de que le preguntes algo. A él no le gusta que alguien le diga qué tiene que hacer o no hacer. Él nos decía, al rato se me quita este dolor, ya me tomé una pastilla, para que ya no lo molestáramos. Mi papá no quería ir al hospital después de tantas veces que le dijíamos que lo lleváramos. La barrera de información también era causa de que mi papá no quería ir al hospital. Él no sabía la ayuda que la podía dar y él decía, yo estoy bien, ¿qué me puede hacer el doctor? Y también no tengo dinero para andar pagando doctores. Él se quejaba, pero nunca nos dejaba que lo miráramos haciendo gestos de dolor. Hasta que mi hermana Marisol dijo, basta ya, ya te voy a llevar al hospital. Mi hermana Marisol fue por nosotros a Sebastián y fuimos a Valley Baptist Medical Center en Heart Engine, Texas. Mi papá Javier, mamá Francisca, hermana Marisol y yo íbamos temerosos por lo que los doctores nos dijeran. Esa media hora del camino de la casa al hospital fue el más lento de nuestras vidas, rezando todo el camino a nuestro Señor para que mi papito no tuviera nada grave. Le pedí a la Virgen de Guadalupe, Virgencita Madre mía, te ruego y te imploro, que por tu divina ayuda no desampares a mi papi en estos momentos. Y ese agosto 9 del 2012, sin saber, era el día que iba a cambiar nuestras vidas. Marisol entró al cuarto de emergencias con mi papá, porque él no sabe el inglés que no requiere fuera de sus trabajos de labor, y ella era su traductora. Marisol me mandó un mensaje diciéndome, no te asustes, pero calma, mamá, ella también está enferma del corazón. Cuando apenas leí eso, ya sabía que papá tenía algo grave. Seguí leyendo y más adelante decía, papá tiene sangre en el cerebro. Dile a mamá, pero tranquilízala, y dile que papá va a salir bien. Mis ojos se pusieron llorosos y le tuve que decir a mi mamá, que su otra mitad, el hombre con el que he estado casada por 31 años, tenía sangre en el cerebro. Cerebral hematoma es el término médico de lo que mi padre padecía. Esto causaba que mi padre durmiera en casa casi todo el día y noche, y que le diera muy fuertes dolores de cabeza. Después lo movieron a la unidad de cuidados intensivos, donde el largo proceso de lágrimas, tristeza, oraciones y fe comenzó. Mi padre no quería ir al hospital porque él no sabe mucho inglés, fuera de good morning, no thank you. Mis hermanas y yo éramos sus traductoras. Mi madre se quedaba con mi padre día y noche, y una de nosotras nos tomábamos turnos para que descansara un rato ella también. Era muy duro porque cuando las enfermeras y doctores venían a llevarse a mi padre, a ir a hacerle exámenes, era en la madrugada, y mi madre tenía que comunicarse por señas con ellos, porque no, nada más dejaban a una persona que se quedara dentro de la unidad de cuidados intensivos, y pues mi mamá no sabe inglés. Aparte de la barrera del idioma, el personal médico era bueno. Después de la primera operación que mi padre tuvo, él salió bien, pero a los dos días no quiso volver en sí. Los doctores no sabían por qué, así que tuvieron que operarlo otra vez, que porque según todo había tenía sangre. Después de la segunda operación iba bien, pero después resultó que tenía una infección y tenía que operarlo por tercera vez. Había días que mi padre amanecía bien, pero había otros que no. En unos días perdía el movimiento del parte izquierdo de su cuerpo y en otros la parte derecha. Los doctores nada más nos decían que el caso de mi papá era raro y único, que eso nunca había pasado. Los doctores no se explicaban lo que mi padre temía, porque le preguntaban que si se había golpeado la cabeza y mi padre respondía que no. Después los doctores nos preguntaban a nosotras y les decíamos lo mismo, que mi padre no se había golpeado la cabeza. Ellos no entendían por qué mi papá tenía sangre en el cerebro sin haberse dado un golpe. Si ellos no sabían, menos nosotros, porque mi padre no nos decía nada. Tuvo tratamiento de movimiento para que recuperaran la fuerza del músculo que estaba perdiendo. Le daban tratamiento de hablar porque había días que no se le entendía lo que decía. En otoño del 2011 yo no regresé a la escuela porque me quedé en casa de mis padres para poder ayudar a mi mamá en cuidar a mi papá en el hospital. No me lo pidieron y de hecho mi mamá se preocupaba que iba a faltar un semestre, pero le dije lo que importa ahora es papi y ya a la escuela después que se recupere yo regresaré. En el transcurso de los seis meses mi padre se estaba mejorando y días antes del día de Acción de Gracia nos pudimos llevar a mi padre a la casa. Su recuperación de esas tres operaciones a la cabeza y del estómago fueron un largo proceso pero finalmente se recuperó. Entonces estaba determinada en continuar mis estudios por él y regresé a la universidad en primavera del 2012. Mi papá siempre me dice la educación es la única herencia que te voy a dejar el día que yo no esté aquí y esas palabras se me han grabado en mí para que le siga adelante a mis estudios. Mi padre aconseja a futuros proveedores de salud que aprendan variedad de idiomas para ayudar a esa gente que no entiende unos idiomas. Que informen a la comunidad que hay mucha ayuda y traten a sus pacientes con calidad y amor.